Nosotros venimos pregando por una lista de precios esenciales desde el mes de abril, desde la Cámara, desde el Centro Almacenero de San Luis y desde la Federación Argentina, que ellos han logrado algo, no es mucho, pero lo han logrado, de tener en algunos centros almaceneros de algunas ciudades de Buenos Aires, tener alguna lista que cubra los almacenes como los nuestros, medianos y pequeños. Acá nosotros en San Luis todavía no lo podemos lograr, hemos tenido reuniones y casualmente no se puede lograr por esto, por el tema de las uvas, ¿está bien? Entonces, como acá, digamos, la mayoría son distribuidores grandes, distribuidores importantes de las primeras marcas y demás, ellos están atados a ese aumento sujeto todos los meses. Entonces, no pueden hacer una lista a seis meses y si se tienen que poner un precio de esa lista, digamos que no lo venden porque tienen que cubrir el aumento de seis meses. Estamos esperando, estamos en un par, en este momento estamos, dijimos, bueno, vamos a esperar a ver qué dice el mes que viene la inflación para ver si podemos lograr esa lista que tanto añoramos los almacenes. Nosotros acá tenemos el litro de leche de primera marca en 49 pesos, que es el saché, ya sea entero o descremado, ahora viene con un porcentaje, saché, es la que trabajamos, no hay segundas líneas ni terceras líneas acá en San Luis.